El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana, que comprende del 5 al 12 de julio del año en curso, el MINSA ha atendido a 38 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. En el informe anterior, que correspondía del 28 de junio al 5 de julio del año 2022, el MINSA había notificado que 41 nicaragüenses habían sido confirmados con COVID-19, lo que comparado con esta semana se evidencia una disminución de tres casos. Esta es la cuarta semana consecutiva que el Ministerio de Salud revela que la curva de contagio ha presentado una disminución. De la misma forma, 32 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de altas, totalizando 14.468 nicaragüenses recuperados desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Desde que se reportó el primer caso de COVID-19, se han identificado a 14.751 personas con coronavirus. Estas personas han estado en seguimiento responsable y con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin especificar el número de muertos por estas causas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.